Música Cuando diseñamos con una medida, el grabado láser sale de distinta medida. Debemos hacer las correcciones y ver cómo se diseña. Usamos el software Inkscape. Abrimos Inkscape, escribimos un texto. Y las medidas le vamos a dejar 50 de ancho por 10 de alto. Ahí estamos colocando que la referencia es el 0,0, el origen de las coordenadas. Y ahí colocamos el ancho que sea 50 milímetros y el alto que sea 10 milímetros para que se considere bien los cálculos, sea fácil de interpretar los cálculos. Entonces, ahí tenemos la palabra, vamos a trayecto, objeto a trayecto, extensiones, generar láser GCODE. Y ahí tenemos la extensión JTECH Photonics Laser Tool. Ahí están todos los comandos, las velocidades de trabajo y de grabado, la potencia del láser. Ahora, aplicamos y ahí sale que está para grabar el láser con el láser. Vamos a abrir el universal GCODE SENDER para ver la medida que sale. Acuérdense que era 50 milímetros del ancho. RBL 1.1 Abrimos el archivo Y vamos a anotar lo siguiente. Nosotros diseñamos un ancho de 50. Observen allí, el ancho es 14,11. Diseñamos un ancho de 50 y va a grabar 14,11 milímetros. Más chico es casi el 28%. Si dividimos 50, dividido 14,11 nos da 3,54358. Debemos multiplicar la medida del diseño 50 milímetros por ese coeficiente y nos da 177,179 milímetros. Vamos a cerrar todo y vamos a hacer los cambios para que la medida salga exacta. Bueno, ahí vemos, colocamos 50 dividido 14,11 y ahí nos va a dar el coeficiente 3,54358. Si esto multiplico por 50, es la medida que tengo que dar 177,179. 177,179. Entonces yo voy a cambiar la medida que decía 50 y voy a colocar 177,179. Está el candado cerrado, o sea que cambia el ancho y el alto. Ahora quedó la medida más grande, pero parece que va a grabar 177 milímetros, pero no es así. Voy a grabar los 50. Vamos a objeto a trayecto, extensiones. Todo de vuelta. Ahí están todos los comandos. En este video no es para explicar los comandos. Observen ustedes los valores. Esa es la potencia. La potencia va de 0 a 255, de 0 a 12 mil, dice. En realidad es de 0 a 1200. La extensión G-Code. Y no cierro todavía esa ventana, porque voy a hacer algunas correcciones para que salga perfecto. Si selecciono el G-Code, ahí me está dando 182, ese no era el valor que yo quería. Quedó un poco más grande después de grabar. 177, 179 tiene que quedar. Yo tengo que volver a cambiar eso. Primero tenías que hacer las coordenadas 0, 0, pero bueno, ahí colocamos 177, 179. Queda allí, pero al cambiar las coordenadas 0, 0, X, Y, la referencia inicial, el punto 0. Me va a volver a cambiar el valor del ancho. Entonces el valor del ancho vuelvo a corregir una vez más. Y ahí coloco, ahora quedó 177,213. No era el que yo quería. Lo que yo quiero es 177,179. Ahora sí. Entonces, ahora que ya tengo todo listo, recién cierro la ventana de grabación del láser. Ese es el valor que yo quiero. Dice 177,179. Ahí recién cierro y me voy a ir al Universal GCO de Sender para verificar la medida que va a grabar realmente. Abro. Muestro otra vez que es el GDBL 1.1. Abrimos el archivo. Y observen las medidas. Todo ese cambio tuvimos que hacer para que la medida salga exacta. Observen. Ahí dice ancho 50, alto 10. Tal como programamos. Pero tuvimos que hacer las correcciones con el coeficiente. Tuvimos que hacer las correcciones con el coeficiente. Cerramos esto y vamos a explicar otra manera de hacer es cambiando los puntos de orientación. Mostramos rápidamente para que vean que se puede hacer eso, pero no es tan exacto como el anterior que hemos explicado. Ahí abrimos el INSKEY. Está en la medida en 50 de ancho por 10 de alto. Y hacemos objeto a trayecto, extensiones, generar láser GCODE. Hacemos todo igual. Y observen que va a salir una medida más chica. Eso ya sabemos. Pero esa medida vamos a cambiar porque vamos a cambiar el punto de orientación. Vamos a hacer en forma rápida para que ustedes vean. Cerramos. Vamos a ir a los puntos de orientación ahora. Fíjense que el punto de orientación está mal porque el 100 está lejísimo. Está ahí a la derecha. Entonces lo que yo voy a hacer es cambiar esa posición. Yo ahí voy a poner 100 arriba, pero no es el correcto porque tengo que correr con la flecha. Ahí voy a poner 100, el ancho 100. Va a salir un poquito más grande porque tengo que correr con la flecha. Bueno, ven que el 100 ahora quedó ahí adentro. Entonces sí, más o menos la medida va a ser cerca de 50. Vamos a hacer con el que hicimos anteriormente, el exacto con el coeficiente. Abrimos el software BCNC porque tiene la autonivelación digital. Observen que yo primero cargo el archivo y después de cargar el archivo me voy a la autonivelación digital. Porque ¿qué pasa? Si la mesa está denivelada a 2, 3 milímetros, el láser va a quemar mal. Va a salir grabado todo defectuoso. Entonces ahí vamos a autonivelación. Ya tenemos el archivo de nuestra máquina. Y abrimos y va a formar una cuadrícula amarilla con letras verdes. Ese va a ir subiendo y bajando el eje Z para dejar exacta la nivelación. Para que el láser siempre esté a la misma distancia de la pieza. Ahí va a grabar todo el nombre. Vamos a dar el tiempo para que se observe bien el grabado. Estamos grabando en una madera de pino de prueba. A una velocidad de 300 milímetros por minuto. Y después al final vamos a verificar si la medida real que salió es de 50 como hemos diseñado con el coeficiente que hemos calculado. Los cortes, si la madera está lijada bien, las líneas salen perfectamente rectas. Y como corresponde. Lo que pasa es que esta madera es una madera cualquiera que hicimos para prueba. Y si está bien preparada la madera, las líneas salen perfectas. Ahí está terminando. Y después vamos a hacer la verificación de la medida. Estamos trabajando a menos de la mitad de la potencia. Nuestro láser es de 15 watts. Ahí está terminado. Y ahora vamos a ir a verificar la medida con el calibre o pie de Rey. Que es un instrumento de medición de longitud. Ahí está diciendo 50 milímetros de lo que diseñamos. Se observa perfectamente. Salió exacto. Si te gustó el video dale like, suscríbete y deja tu comentario. Muchas gracias.